¿Qué es el ecosistema donde viven? En la isla y probablemente en el territorio en general de poder acercarse a los temas científicos. Hay una problemática nacional que señala que hay poco interés de la gente en la ciencia, pero la verdad es que iniciativas como esta nos demuestran exactamente lo contrario. Hay mucho interés, hay gente que se las juega por venir acá a mitad del invierno como es ahora, contra viento y marea, frío, con lluvia. Y estas mismas personas nos decían que qué lástima que se acaba porque solamente una semana, es lo mejor que me ha pasado en el año. Y con ese feedback no hace más que poder motivarnos a poder continuar con esta actividad. Estamos demasiado felices, muy satisfechos con la actividad. Es muy importante para nosotros el saber que tenemos el respaldo de la comunidad. Lo que empezó siendo una idea de traer, no sé, 5, 15 personas a cada charla, se ha transformado en 4 años a que llevamos 1.500 personas en 4 años que se han relacionado con los temporales asistiendo a las charlas o yendo a los terrenos. Entonces uno sabe de que la gente ya está capacitada, ya sabe mucho más sobre los bosques que hace 4 años y eso realmente habla del impacto que tienen este tipo de actividades y de esa forma los valoren, los conserven y hagan de que nuestros hijos y las futuras generaciones puedan tener la maravilla de archipiélago que nosotros podemos ver en la actualidad. Este año participaron 70 niños de 5 escuelas de Cucao, de Chepu y 3 de la isla de Quinchao. Entonces hemos tenido una respuesta increíble de la gente y hemos notado el interés, las preguntas de las personas y que cada vez son más personas. Llegamos a la charla de viverización y la respuesta por parte de los niños ha sido súper importante. Es muy impresionante para nosotros en general, ya que ellos al ser escuelas rurales ellos tienen muchas nociones respecto de cómo crecen las plantas, qué es lo que necesitan y por lo tanto hemos visto mucha participación por parte de los niños y eso obviamente para nosotros es súper enriquecedor porque te motiva a que esto pueda hacer ojalá replicarse en muchas escuelas en Chiloé o a lo largo de Chile, ¿cierto? Fue como las plantas se podían enfermar por echarle tanta agua y pensar que era otra cosa. Me gustó cómo se enfermaban las plantas y de eso salió mucha información. Que los niños estén tan comprometidos a preguntar, a participar, a que sepan muchas de las cosas que el tío preguntaba, eso me hace sentir muy bien porque creo que estamos avanzando junto con ellos un poquito y probablemente ellos en su casa también transmitan estos pequeños conocimientos que tratamos de dar y que en este caso ustedes nos entregan y es una oportunidad excelente para ellos. Muy contentos de recibir su visita, de que nos traigan esta información. Nosotros somos una comunidad muy aislada, estamos a la costa, a orillas del Océano Pacífico y recibir este tipo de visitas que nos entrega algo, ya sea en su aprendizaje día a día a los niños como también compartir con demás personas que nos tienen que ver con nuestra escuela, es enriquecedor. Por saber la importancia de qué es comunicar la ciencia, digamos el trabajo que está haciendo el informe, como una organización de investigación y también muy preocupada de la divulgación, del contacto con los propietarios, con las comunidades. Entonces yo realmente valoro mucho esta iniciativa, entonces dije no, yo vengo y realmente se nota que es una audiencia entrenada, digamos, que se crea una cultura, una fidelidad con el evento que está, lo cual es pleno mérito de los organizadores de estos temporales de ciencia. Felices de haber venido a Temporales de Ciencia, esta calurosa bienvenida y muy buena recepción en donde compartimos nuestros datos y también distintas formas de proteger a las poblaciones de ballenas que tenemos al frente de nuestras casas. Siempre he estado involucrado en temas de ecología y de ambiente en mi país y pues estoy integrándome a la movida ahora. Me parece una genial iniciativa y siempre hay que apoyar ese tipo de iniciativas, incluir a toda la sociedad. Y bueno, en realidad justamente viajé para los temporales de ciencia y en realidad para retroalitarme toda la información que viene, que entregan estas charlas y aparte los expositores muy bien seleccionados. Me gustó mucho porque se formó una dinámica muy agradable. Los expositores han estado muy muy bien este año, muy bien. Me ha gustado mucho y espero y darme un premio. Entendible para la gente que no tiene conocimiento como yo, que no tengo idea. Se entendió bien, fue muy claro, muy provechoso para mí. Eso es lo bueno creo que nos trae la ciencia, que no solamente el saber por saber, sino que a través de este conocimiento podemos saber qué acciones realizar para ayudar a cuidar el lugar donde vivimos, nuestro territorio. Así que súper feliz y que se siga repitiendo y así sigan viniendo los más chiquititos también. La verdad que es súper interesante, la primera vez que asistía, en general súper impresionado lo interesante del proyecto, del tema de los temporales de ciencia. Y que se sigan repitiendo porque la verdad que uno aprende bastante, alucinante. Muy bien seleccionado. Me pareció muy bien porque yo en mi colegio estoy en un taller de ciencias, porque yo vivo en un campo y me gusta su ambiente. Creo que ha estado todo muy bien organizado. El refrigerio estuvo muy rico. Me encantó. Pude entender el tema del medio ambiente porque lo muestran muy bien. Incluso si alguien no sabe español como yo, podría entenderlo. Y creo que ha sido la mejor presentación sobre ciencia en la que he estado. Y para mí el evento estaba muy bueno porque lo explicaron bien y entendí varias cosas sobre la deforestación y todo eso que explicaban. Hemos venido a conocer el bosque, los secretos de los bosques de Chiloé y qué mejor lugar para hacer eso que en el Parque Nacional, que es el Parque Nacional que es de todos, de todos nosotros, de todos los chilenos. Y hemos querido también acercar, no solamente a través de charlas durante la semana, los temporales de ciencia a la gente, a la comunidad del territorio de Chiloé, sino que además traerlo al bosque, que también es otro tipo de experiencia donde pueden tocar las plantas, los árboles, pueden escuchar y aplicar muchos de los conceptos y de las ideas que han sido discutidas durante la semana. Chiloé, Chiloé, Chiloé.